Hola, hola, buenas noches, a ti, ¿quién me ves? Este, este es una, esta va a ser una reseña de la película Coco para el canal de YouTube Cine desde Perspectiva, así que bueno, vamos a ir entrando en materia, este, y como bien saben, como ven aquí en la imagen, tiene en el, en el tomatometer, en el, en la página de Rotten Tomatoes, 88%, tiene buena aprobación, y hasta ahorita lleva una buena corrida en cines, mucha gente sale llorando de la película, yo mismo, cuando la fui a ver, ayer, de hecho, en la noche, es como esta hora, más o menos, este, que fui, pues yo vi que a una señora al lado se le derramaron la, pues las de San Pedro, las lágrimas, este, y bueno, pues yo por otro lado, ahí les va lo que fue en cuanto a Coco, Definitivamente no vi el cortometraje de Pixar sobre Frozen, titulado La aventura congelada de Olaf, aunque me caí en el personaje, la verdad, no quise padecer Frozen por 21 minutos, como muchos de ustedes, y decidí, mientras voy a comprar unas palomitas, como eran las circunstancias, y mejor entré, y ahí llegué un poquito, comenzaba la trama, agarré con el niño, estaba oleándole a un señor, a un mariachi, los zapatos, y bueno, desde ahí partí yo, con la película, desde ahí la comencé a ver, ¿qué les puedo decir de esta película? ya, comenzando a entrar, y vamos a ver sin pocas palabras, ¿va? Bueno, muy bien, para empezar, es una película melancólica, en una sola palabra diría que es melancólica, un poco más, en un poco más de palabras, yo diría que es melancólica, además de melancólica, es este, es colorida, es folclórica, sí, tiene, está bien apegada a, pues a lo que somos los mexicanos, este, pues de corazón, ¿verdad? Es una película bastante emotiva, repleta de, repleta de tradiciones, nuestros, nuestras costumbres, este, un tanto de nuestra forma de ser, este, la dinámica de la familia, o de algunas familias, este, ¿qué más? Eh, tiene, visualmente, un repertorio, impresionante, y en el detalle, es impecable la película, los detalles, tan, tan coloridos, de, de, de ese mundo, como, de ese mundo, de, del mundo de los muertos, es, está muy colorida, muy, muy padre, la verdad, es un, deleite, un agasajo visualmente la película, ah, van a ver muchos detalles, muy, una riqueza visual, en ese mundo, muy, muy interesante, la van a disfrutar desde ese sentido, en esa perspectiva visual, la van a disfrutar, mmm, con todas las texturas, el mosaico, todo el rollo que, que armaron para el mundo del, de los muertos, mmm, tiene su propia lógica, el mundo de los muertos, de ahí, que está relacionada con, la trama, con el drama de la película, mmm, y con su dilema, mmm, algo más, es que, mmm, vaya, esta película, de Coco, esta, este bello tributo, este bello homenaje que hicieron a México, pues, tiene, tiene, tiene una, un, un, un bello toque folclor, de, de, ay, Dios, pues, de muchas cosas muy bellas de nuestro país, ah, tiene música, tiene la llorona, tiene, ah, tiene, ah, tiene, ah, tiene unas rolas que son muy tradicionales de nuestro repertorio musical, muchas de ellas, la mayoría son compuestas para la película, ah, vi la versión doblada al español, y no noté, por ejemplo, a Gael García, no noté su, su presencia, porque creo que se, este, como se puede decir, se fusionó bien con el personaje, este, de veras, no notas que es Gael, creo que hizo un buen trabajo, ah, no noté a los demás actores, creo que se, je, caracterizaron bien en cuanto a voz, a los personajes que, son en la película, este, eh, el único que noté, claramente, es a, a Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, que es un burócrata ahí en el mundo de los muertos, ese es un detalle que, ya voy entrando más en detalle, eh, noté, es, el, que este mundo de los muertos es parecido al de Vido Juz, me recordó a Vido Juz, por el tipo de cuestión que es burocrático, eh, también es muy curioso y muy irónico que haiga una, una migración, una cosa así como la migración, como la migra en el mundo de los muertos, donde, pues, este, eh, pues, pasas o no pasas al otro lado, como decimos en esta vida, ¿verdad? Para ir cruzar Estados Unidos, eh, cosa muy parecida en el mundo de los muertos, en esta película animada, para cruzar al otro lado, este, pues, tienes que, y esto, aguas, si no quieren oír a lo mejor spoilers, no es una cuestión, eh, de lo que es importante en la película, pero es un detallito, y es que, por ejemplo, si tú, si tu difunto, ¿cómo puedo decírselo? Si no hay una foto de tu difunto en tu altar, ese difuntito, no va a pasar definitivamente al otro lado, porque, ahora que me acuerdo, este, en la historia, pues, no, 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 no pasas lo que se llama en sí al, al otro lado, y no puedes visitar a tus, a tus gentes en este mundo, para el día de muertos, precisamente, pues, así va bastante bien, es, o sea, creo que es, que es como un puente que les permiten atravesar para venir a visitar a la, a la, a la, a la gente viva, a nosotros, eh, hicieron unas cuestiones, pues, con propósitos dramáticos, para que la historia pueda funcionar como un melodrama, que es esta película, ahí está otra palabra, ah, tiene, tiene, este, como puede ver en esta imagen, una riqueza visual muy padre, de veras, es de agradecerse, que se note el, la pasión, la, la, el, el amor que, con el que hicieron la película, el, este, es, es algo muy bonito, este, hablando hasta lo visual, pero bueno, este, este, bueno, espero ahorita, este, pues, más o menos decirles cuál es mi opinión de esta película, de mi experiencia con Coco, y pues, que este mundo tiene su lógica, cosa muy curiosa, como muy parecida a la nuestra, hay una migra allá, hay, para pasar a, a otro lado, y así poder visitar a tu gente viva, como ya lo dije, este, hay, también, este, la cuestión artística, hay, hay foros para, 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 este, para, este, ver espectáculos, se me hizo muy curioso eso, este, tiene, muchas cosas muy parecidas, semejante a este mundo, tiene casas, tiene, tiene, muchos lugares donde viven los muertos, tocan la guitarra, este, en, en, en el otro mundo, o sea, entonces, este, también tiene, vaya, entre otras cosas, tiene, muchas, muchas, muchos detalles, que hay que, hay que verla como dos o tres veces, tiene, tiene muchos detallitos, eh, particulares, en cuestiones, geográficas, este, tiene, 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 hasta, torres, tiene, mansiones, donde uno de los personajes lleva una fiesta, eh, con sus invitados, tienen albercas, eh, algo que se me hizo un poco inconsistente, es, es en la que un personaje se cae a la alberca, y, otro se mete a salvarlo, como si se, como, si fuera a morir, bueno, a mí no me, no me cuadra, por qué ese personaje hacen que se caiga en la alberca, si no es necesario, este, y, mmm, tiene un esquema, bueno, ahora les va, les va, ahorita ya la parte de las que no me cuadran, esta película la embonaron, la encajaron en un esquema de, de, muy reconocido de Pixar, y de Disney, sobre todo, que es el esquema de cómo definen el bien y el mal, eh, la consecuencia del bien, la consecuencia del mal, el mal tiene su castigo, al mal, le va muy mal, este, paga las cuentas, le va mal, o sea, no acaba bien el mal, je, y el bien acaba bien, por decirlo de algún modo, y este, es el esquema, es un esquema muy definido de, de Disney, que han hecho, por decirles un ejemplo, como en el rey, en el rey león, que por cierto, este, bueno, ese es otro, otro, eso es para otro, otro video, pero, pero, el esquema, les quiero decir, como de rey león, algo hay, así, parecido, en esa definición del bien y el mal, este, además, este, que más tiene defectos, pues, eso, eso en sí, es, son los pocos defectos que le vía a la película, tiene esas cuestioncitas, esas peculiaridades, esos detalles peculiares, ah, los giros, lo bueno, es, los giros, este, argumentales, eh, son muy padres, la verdad, me gustan los giros que le dieron a los personajes, las sorpresas que nos brindan con los personajes, este, el drama, el melodrama, cómo se desarrolla el drama, cómo le dan a unos giros, sorprendentes, y muy, muy sentidos, muy, muy bellos, eh, a, 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 cómo gira la, la narración de los personajes, este, lo que sí, otro detalle, casi se me olvida, que sí, vi como muy peculiar, y no sé si, muy, por ejemplo, el personaje de Ernesto de la Cruz, tiene una influencia muy, muy notoria de, de Pedro Infante, en su figura, en su cara, en su rostro, físicamente, vemos a Pedro Infante, de algún modo, y es un poquito incómodo, un poquito peculiar, que siendo como es la manera como define el personaje en la película, cómo se, cómo, cómo, este, definen al personaje en la película, dentro de la dinámica, y el desarrollo, y el melodrama que llevan a cabo en la película, este, y cómo resultan siendo las cosas, pues, no, no sé, es muy, un, un, un tanto incómodo, ¿no? ver un personaje tan parecido a Pedro Infante, y que, pues, pues, ya verán la película, no les quiero echar a perder la, las sorpresas, realmente no les estoy revelando gran cosa, les estoy dando una idea, nada más, de cómo es esto, este, yo creo que esta película vale la pena, creo que se agradece, sin lugar a dudas, que Pixar, se haya aventado junto con Disney, esta película de, sobre, de alguna manera, sobre México, porque Disney ha tenido muchos intentos en falso, por hacer películas, algo, hacerle algo bello a México, devolverle a México, corresponderle a México, de alguna manera, porque han hecho películas por, sobre Escocia, con Valiente, sobre Hawái, y sus, sus flores, lo bello, sus valores, como es en el caso de Moana, protagonizado por La Roca, y otra chica, Valiente, les decía, este, y otras, otras, este, culturas, que Pixar y Disney han retratado, de algún modo, con tal, tan, no sé, impresionante, o sea, magistral lo que hacen, y nuevamente, creo, creo, creo que, tal vez, ustedes, díganme abajo en los comentarios, si están de acuerdo, que esta es una bella manera, de hacer eso mismo, que hacen con otras culturas, de veras, que ahora sí, ahora sí se, de veras, lo lograron, hicieron un bonito retrato, de, un bello retrato, de, de México, de su esencia, de su, de su espíritu, inclusive, y creo que, en la, en la esencia, de la película, es, es valiosa, excepto, por esos detallitos, que bueno, siempre, nosotros pasamos por alto esos detalles, pero bueno, son, muy pocos, los, los detalles, por los cuales, este, pues, este, no cuadran del todo, de, de, Coco, él, no, él, la palabra de Coco, tiene un significado, tiene, un, es la raíz, de todo esto, de todo esto, que sucede en la película, cuando la vean, y cuando empieza, y cuando acaba, van a entender, entre el principio, y el final de la película, van a entender, este, Coco es, tiene un significado, tiene, una importancia, emotiva, espiritual, no exagero, este, Coco, tiene una, un porqué, en la película, cuando comprendan, el porqué, de la palabra Coco, en la película, no les voy a decir, por qué, pero el porqué de Coco, por qué esa palabra, esta palabra de Coco, es tan, significativa, tan importante, van a entender, vaya, en el contexto de la película, lo trascendente, que es dentro de la historia, Coco, ok, no les voy a decir nada, algunos de los que ya han visto, saben exactamente, porqué, y cuál es, la trascendencia, en la historia de Coco, por cierto, hablando de trascendencia, es algo muy importante, en la película, es, es esto, de la, de trascender, y, y Disney define, muy bonito, muy bello, con, qué significa trascender, en esta historia, qué significa trascender, eh, la importancia, que tiene, el recordar a un difunto, la importancia, que, lo que significa, la gente, eh, pues, para otro ser humano, lo importante, lo importante, de, de las memorias, de recordar, o sea, tiene un mensaje, que, de veras, eh, hace que esta película, cobre un sentido, y un valor, muy, muy bello, eh, y ese es, en sí, eh, lo valioso, de esta película, que, cómo define la cuestión, en relación de la vida, la muerte, la relación que tiene, la vida, que es los vivos, y nosotros, cómo, cómo somos, en relación a la muerte, la forma, cómo lo relaciona, a los vivos, con los difuntos, en el sentido, de trascender, de, pues, como valga la redundancia, de recordar, a nuestros seres queridos, o sea, la manera, como relación, esa dinámica, es algo, de veras, loable, es plausible, eh, y le da un, un significado, muy, sencillamente, muy, muy bello, eh, es muy poética, la película, es bastante, filosófica, eh, yo se la recomendaría, yo creo que, de calificación, le voy a dar, palomitas acarameladas, eh, tres estrellitas, le doy, si se la recomiendo, eh, y solo tiene, pocos, poquitos detalles, que como que no me checaron, pero, bueno, yo comprendo, es una, razón melodramática, por la cual, hicieron algunas cosas, de ahí, más allá de eso, este, es, tiene, dos cameos, por cierto, les voy a comentar, dos cameos, uno del santo, y otro de Frida Kahlo, y creo que son de lo más cotorrones, y simpáticos, y, y se agradecen, de veras, este, la manera como, involucran a, a personajes, nomás involucraron a ellos dos, a Frida Kahlo, y al santo, y, créanme, van a, van a, les va a parecer muy simpático, esos cameos, y, van a disfrutar esta película, la van a disfrutar, van a salir, eh, posiblemente, llorando un poco, este, con lágrimas, pero, muy agradecidos, muy, muy gratificados, de que, les dejo algo, muy, muy positivo, y muy bello, la película, eh, bueno, esto es todo lo que voy a decir, ya de Coco, eh, quiero oír sus opiniones, ustedes, cómo vivieron esta película, y si quieren, omitan lo de, el cortometraje de Frozen, este, hablen de su experiencia, de Coco, cómo, qué opinan, sobre la película de Coco, ustedes, están de acuerdo, con lo que dije, si no es así, adelante, sean, constructivos, nada más en su crítica, y, bueno, espero, eh, próximamente, pronto, voy a ir a ver, la de Thor Ragnarok, eh, he oído que está buena, tiene una buena aprobación, hasta ahorita, en el tomé, todos, eh, la gente, no ha dicho, pesto desde Thor hasta ahora, así que bueno, hasta la próxima, uy, y son veinte con treinta y dos, veinte minutos con treinta y siete, y corriendo, pero pues bueno, eso es lo que tenía que decir de Coco, hasta la próxima.